Vengo campeando el caballo que a mi amigo se le fue y sus señas le daré si es que en mis décimas lo hallo ya mismo se lo detallo, se parece a un nubarrón es un moro muy gauchón como el de Wenceslao Varela su recuerdo es una espuela que le parte el corazón algún cencerro escuchó tal vez la picasa obvera que el secundino tuviera con los jateaos que entabló o el capataz lo toreó, quién sabe de qué lugar o habrá escuchado relinchar al colorado o al overo de Adrián Sosa y justo Aguero queriendo el salado cruzar Quizás no logre alcanzarlo va olfateando otra creencia y en el cardal de la ausencia querrá lo olvido pialarlo tal vez yo pueda encontrarlo su candado manco al sendero lo hallaré en mi derrotero con mis rimas de poeta junto al sombra y al maceta dos de los pingos de vero a de andar, a madrinao, al picaso de Membien a gato y mancha o a aquel de llamandú el tostado o tal vez al colorado que charrua un día puso o al alazán que pialó con lazo de niebla el barranco o al cartonero que al tranco en changa noble quedó unos paisanos dijeron por los datos que le he dado que el moro había pasado como una visión lo vieron y aunque sus rastros siguieron la noche luz dio su velo un galope partió el suelo y el candil de alguna estrella le marcó clara la huella que lleva al campo del cielo pero lo Oh, 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 oh